Estos son los diablos de cacerío y tengo el honor de presentar a Ari Lux Flow La literatura, ese chronic baby, se juntaron un medio de puta Papi, esta noche quiero que me des castigo, que me lleves contigo Dame, dame, dame bien rico, dame, dame, dame papacito Dame, dame, dame bien rico, dame, dame, dame papacito Toma, toma, toma bien duro, toma, toma, te parto ese culo Yo no sé que tiene esa gata que está bien buena, ella pide candela Solo dame una señal para caerte, tengo todas las noches para comerte Quiero que tú caigas encima de mí, que esta noche tú me hagas venir Que si me lo haces bien rico, toda la noche estoy puesta pa' ti Me gusta gata, ese culo que tú tienes, esta noche nos llenamos de placeres Para chingar, no es necesario los moteles, sin duda tú haces mami que mi bicho se actere Le gusta que le metan por abajo y por arriba, tremendo revolución, a ella le gusta con saliva Hasta vitamina, mira que nena tan fina, una bicha como tú directamente de la mina Papi, esta noche quiero que me des castigo, que me lleves contigo Dame, dame, dame bien rico, dame, dame, dame papacito Dame, dame, dame bien rico, dame, dame, dame papacito Toma, toma, toma bien duro, toma, toma, te parto ese culo Música Música